Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, bienvenidos a el Seminario del Perfecto Arte Profético con el título Las Cuatro Verdades de los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil. ¿Cuál es el título, hermanos? Las Cuatro Verdades de los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil. Amén. Estamos aquí en el Templo Adventista del Séptimo Día en otra montaña. Estamos de gira en las montañas aquí en el continente americano. Pero aquí está el Pueblo de Dios Adventista del Séptimo Día. ¿Presente, hermanos? Amén. Amén. Entonces, como Iglesia Adventista vamos a estudiar las cuatro verdades de los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil. Vamos a la verdad número uno. Apunten. Número uno. Los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil oran de rodillas. ¿Cómo oran los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil, hermanos? De rodillas. Otra vez. ¿Cómo oran los Ciento Cuarenta y Cuatro Mil? De rodillas. Ahí estamos. Vamos a comprobarlo. Apocalipsis, capítulo cinco, el versículo seis. Vamos a leer ahí sobre el cordero que está en medio de varios seres. Apocalipsis, capítulo cinco, versículo seis. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. El cordero está presente en el escenario del juicio investigador de los muertos en el santuario celestial. Ahí está el cordero y este cordero es único en su clase. Este cordero tiene ¿cuántos ojos, hermanos? ¿Cuántos ojos tiene el cordero? Siete ojos. ¿Cuántos cuernos tiene el cordero? Siete cuernos. Otra vez, vamos a repasar porque aquí tenemos un pizarrón hoy. Miren qué hermoso. Entonces, este es el centro educativo, este templo adventista. Ahora, preguntamos, ¿cuántos ojos tiene el cordero? Siete ojos. ¿Cuántos cuernos tiene el cordero? Siete. El número siete es perfecto, es completo. Entonces, los siete cuernos representan el poder. Es decir, que Cristo tiene el poder completo. Tiene toda la autoridad aquí en la tierra y en el cielo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, los siete cuernos representan toda la autoridad que Cristo tiene. Amén, hermanos. ¿Tiene autoridad Cristo? Amén. Ahora, los siete ojos del cordero representan visión perfecta. Es decir, Cristo todo lo ve. Cristo todo lo sabe. Y Cristo, al ángel de la iglesia de la odisea. ¿Quién es la iglesia de la odisea, hermanos? La iglesia adventista. Entonces, Cristo, como tiene visión perfecta, todo lo ve. Cristo le dice al ángel de la iglesia de la odisea su condición. Que es cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién es el ángel de la iglesia de la odisea, hermano? El pastor. Los pastores del pueblo, los líderes. Y eso se comprueba con Biblia y espíritu de profecía. Entonces, Cristo, como tiene visión perfecta, siete ojos, entonces, Él tiene toda la información. Y Él ve todos los casos dentro del pueblo de Dios. Ahora, Cristo, como el cordero, lo vamos a identificar en San Juan, capítulo 1, versículo 29. Apunten, por favor. Bienvenidos a los hermanos que están llegando al templo. Bienvenidos. Bienvenidos en esta gira misionera por las montañas de templo en templo adventista. Vamos. Este es el segundo templo que llevamos. Ok. San Juan, capítulo 1, verso 29. Bienvenidos, bienvenidos. Sigan ingresando. Buenas tardes, bienvenidos. Ok. San Juan 1, 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia Él y dijo, He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. ¿Quién es el cordero, hermanos? Cristo Jesús. Entonces, el cordero que está en el santuario celestial, con siete ojos, con siete cuernos, es Cristo Jesús. Él tiene todos los casos. Ahora, miren, es impactante que el cordero, que es Cristo, ahora, la primera verdad es que los ciento cuarenta y cuatro mil oran de rodillas. ¿Cómo lo comprobamos? Ya comprobamos que Cristo, el cordero, es el ejemplo, es el modelo. Ahora, miren qué dice Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1. Miren los textos bíblicos. Vamos a ver al cordero, con quién más está acompañado. Apocalipsis 14, versículo 1. Después mire, y he aquí, que el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y él de su padre, escritos en la frente. Amén. Entonces, ¿a quién vio Juan? Al cordero. ¿Dónde estaba? Sobre el monte Sion. ¿Estaba solo o estaba acompañado? ¿Según Juan? Acompañado. ¿Con cuántos hermanos? Vamos, Cross. Ciento cuarenta y cuatro mil. Entonces, está el cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Cristo. ¿Cuántos ojos tiene el cordero? Siete. Muy bien. ¿Cuántos cuernos tiene el cordero? Siete. Siete. Perfecto. Muy bien. Ahora, el cordero no está solo. Está acompañado con ciento cuarenta y cuatro mil. Y esta sección, esta parte es, los ciento cuarenta y cuatro mil oran de rodillas. Vamos a ver cómo ora el cordero. Vamos a ver cómo ora Cristo. Y como los ciento cuarenta y cuatro mil están con él, ellos hacen lo que Cristo hace. Vamos a leer entonces, Apocalipsis catorce, el versículo cuatro. Apocalipsis catorce, versículo cuatro, hablando de los ciento cuarenta y cuatro mil. Dice. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Ahora, estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Amén. Ahí dice que estos, los ciento cuarenta y cuatro mil, siguen al cordero por donde quiera que va. Ahora, el cordero es Cristo y los ciento cuarenta y cuatro mil son o serán los sellados dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Por eso debemos de permanecer en el pueblo verdadero. Entonces, hermanos, como está el cordero y están los ciento cuarenta y cuatro mil que siguen al cordero por donde quiera que va, siempre están imitando a Cristo. Vamos a comprobar que Cristo oraba de rodillas. El cordero oraba de rodillas. Y cómo debemos orar nosotros si queremos ser de los ciento cuarenta y cuatro mil? ¿Cómo? De rodillas. Amén. Pero cómo hemos estado orando de aquí para atrás? ¿Cómo hemos estado orando? De pie. ¿Y cómo vamos a orar de aquí en adelante? De rodillas. Eso. Amén. Gloria a Dios. Lucas veintidós, verso cuarenta y uno. Vamos a buscar ahí donde se nos va a mostrar que Cristo dobló sus rodillas. Cristo, Cristo, el cordero. Lucas veintidós, cuarenta y uno, hablando de Cristo. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Ok, vamos a leer otra vez porque ahí están apuntando los versículos aquí en la hermandad adventista del séptimo día. Lucas veintidós, verso cuarenta y uno. Nuevamente, vamos. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. ¿Cómo oraba Cristo? Dice la palabra, hermanos. De rodillas. ¿Cómo oraban los discípulos? De rodillas. ¿Cómo oraba Pedro cuando resucitó a esta mujer? Dijo, salgan. Y dice, puesto de rodillas, oró. ¿Y qué pasó con esta mujer que había muerto? Resucitó. ¿Cómo oró para levantar a la mujer? De pie, no. De rodillas. Los discípulos aprendieron de Jesús y los ciento cuarenta y cuatro mil, como siguen al cordero por donde quiera que va, los ciento cuarenta y cuatro mil hacen como hace el cordero. Oran como ora el cordero y el cordero ora de rodillas. Entonces, hermanos, como queremos ser de los ciento cuarenta y cuatro mil, voy a poner dos ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Porque dicen que tiene que haber base en el Antiguo y en el Nuevo. Perfecto. Vamos a darles uno en el Antiguo. Isaías cuarenta y cinco, verso veintitrés. Miren qué dice la palabra. Por mí mismo hice juramento de mi boca. Salió palabra injusticia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ante Dios se va a doblar, ¿qué? Toda rodilla. Hermanos, está claro que en el Antiguo Testamento se enseñaba que se debe orar de rodillas. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Filipenses, apunten. Filipenses, capítulo dos, versículo diez. Apunten bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Wow! Dice que los que están en la tierra, ¿cómo deben doblar? Su rodilla. Tienen que doblar su rodilla. Entonces, hasta aquí estamos viendo la evidencia Antiguo y Nuevo Testamento. La oración es, ¿cómo hermanos? De rodillas. De rodillas. Muy bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que escribió más? A ver, estudiantes de la Biblia, adventistas del séptimo día, respondan. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el que escribió más en la Biblia? En el Antiguo, especialmente. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Moisés. Moisés, exactamente. Moisés escribió Job y el Pentateuco, los cinco libros de Hens Autodontomios. Estamos hablando de seis libros. Ahora, noten lo impactante. Pregunto. Hermano Francisco Ríos, dígame. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que escribió más? El apóstol San Pablo. ¿Quién escribió congregación adventista? ¿Quién fue el que escribió más en el Nuevo Testamento? Pablo. Pablo. Muy bien, Pablo. Ahora, vamos a comprobar cómo oraba el que escribió más en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Efesios 3, 14. Miren qué dice el apóstol Pablo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? De rodillas. Él doblaba sus rodillas. Hermanos, la evidencia es tanta que solamente nos queda obedecer lo que está escrito. Entonces, hermanos queridos, apunten ahí. Otra vez lea el versículo, hermano, porque ahí está el pueblo todavía buscándolo. Vamos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el gran apóstol Pablo oraba de rodillas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de orar de pie, hermanos queridos? ¿De dónde lo han sacado? Vamos a responder con la Biblia y el espíritu de profecía. ¿De dónde lo han sacado? Lean, por favor, Lucas 18, 11. Y ustedes van a obedecer o desobedecer de aquí en adelante. Miren de dónde sacaron los hermanos la idea de orar de pie. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Entonces, ¿quién oraba de pie, hermanos? El fariseo. El fariseo. Cada vez que usted quiera orar de pie, usted automáticamente se convierte en un fariseo. ¿Los fariseos apoyaban a Cristo o lo atacaban? Lo atacaban la mayoría. Entonces, los fariseos oraban de pie. Pida, ojo, pídale al pastor, a su pastor, pídale, a su anciano, a su líder, pídales, exíjales. Cuando les pidan a ustedes, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Cuando les pidan eso, ustedes regresen la petición y digan, pastor o el que está dirigiendo ahí. Denme un versículo, solo un versículo de la Biblia que diga que debemos orar de pie. Solo uno, que diga directamente, solo uno. ¿Le van a dar o no le van a dar? Que diga así, oren de pie ante el Padre del Señor Jesucristo. No hay ninguno. El único que van a encontrar es el que oraba de pie, el fariseo rebelde, enemigo de Cristo. Ahí está, eso sí van a encontrar. Pero hay otro versículo donde van a encontrar de pie. Entonces, el fariseo, acuérdense, todo el que ora de pie, ¿qué es, hermanos? Fariseo. Hay que decirle, hay que decirle fariseo. Así que, hermano y hermana, en Radio Reino, en las redes sociales, YouTube, Facebook, en WhatsApp, donde nos escuchen y nos vean. Todo el que ora de pie, lo va a decir que es un fariseo. Escrito está. Ahora vamos a ver otra evidencia. Vamos a ver el asunto de que Jesús les llamó a ellos hipócritas. Vamos a leer Mateo 6, 5. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser visto de los hombres. Entonces, de cierto, os digo que ya están recibiendo su recompensa. Ah, ahí está, hermanos. Entonces, ¿ven cómo se le llama a los que oran de pie? Hipócritas. No, entonces, no lo he leído, escucharon bien. Eso es la parte donde dice hipócritas. Vamos a leer esa parte. Es Mateo 6, 5. Escuchen, pues, hermanos, otra vez. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en las sinagogas. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿En dónde les gusta orar de pie? En la sinagoga. ¿Y dónde estamos hoy aquí? En una sinagoga. Yo nunca les he dicho, hermanos, pónganse de pie para orar. Ni se los voy a decir. Y cuando les diga, si es que les diga, a menos que estén loco, les voy a decir, pónganse de pie. Pero como no estoy loco, no les voy a decir. Entonces, aquí ustedes han sido testigos en todos los seminarios del perfecto arte profético, el pastor Enoch Martín. Solo les ha pedido que oremos de rodillas. Ustedes son testigos. Por lo tanto, los que seguirán orando de pie de aquí en adelante, ¿cómo les llama Jesús? Hipócritas. Hipócritas. No, 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 no. Fariseos. Sí, otra vez, otra vez. ¿Quiénes oraban de pie? Los fariseos. 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 Dice, entonces nosotros lo creemos. Entonces, hermanos queridos, las oraciones estamos viendo que deben ser de rodillas, no de pie. Porque si oramos de pie, entonces el asunto se complica. Ahora vamos a analizar algo más. Muy, pero muy importante. Dice aquí, mensajes selectos, tomo 2, capítulo 32, la actitud de vida en la oración. ¿Cómo se llama, hermanos? La actitud de vida en la oración. Página 362. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. ¡Wow! ¡Amén! No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas, delante de Dios para adorarlas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No hay que orar, ¿cómo dice? No hay que orar de pie. Sino que hay que postrarnos, hermanos. Está escrito. Está escrito aquí en lo inspirado. Ahora, miren, otra cita. O sea, apunten, apunten. Ya les di una cita de la Biblia. ¿Quiénes oraban de pie? Fariseos. Ya les di una cita del Espíritu de Proecía. ¿Quiénes oraban de pie? Dice la hermana Juay. Fariseos. Y no sean así ustedes. Dice, arrodíllense. Ahora, ya les di una cita en la Biblia. Que los que oraban en las sinagogas, en los templos de pie. ¿Cómo les llamó Jesús? Hipócritas. Ahora vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la sierva del Señor? Miren cómo está el asunto. Vamos a leer lo que dice mensajes selectos. Tomo dos. Capítulo. La actitud de vida en la oración. Página 363. Vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guardan los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su hacedor. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia. ¡Guau! ¿Cómo dice? Que los adventistas del séptimo día están perdiendo la reverencia ante Dios. Y deben ponerse de rodillas como súbditos de la gracia. Amén, hermanos. Amén. De rodillas, hermanos. No seamos más necios a esta gran y poderosa verdad sencilla, pero muy real. Entonces, de aquí en adelante nos comprometemos el templo adventista del séptimo día, sus miembros, aquí en estas montañas, a orar de pie o de rodillas. ¿Cómo, hermanos? De rodillas. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos comprometidos. Este entonces, nuestro primer punto, número uno fue los 144 mil oran de rodillas. Si queremos ser de los 144 mil, debemos orar también de rodillas. Vamos ahora a la verdad número dos. Los 144 mil ayunan. Los 144 mil, ¿qué hacen? Ayunan. Si hay algo que no hace la iglesia adventista, es no ayunar. No ayunamos. Seamos realistas. Los pentecostales ayunan más que nosotros. Los pentecostales se tiran 10 días ayunando. Los pentecostales ayunan 40 días. Se tiran de un solo. Ayunando. ¿Qué está pasando con el pueblo adventista? Nos estamos quedando atrás, hermanos. Puro sábado, puro sábado, puro sábado. Y ni guardamos bien el sábado. Mediodía. Somos adventistas del séptimo día del mediodía. No día completo, no del séptimo día completo, de mediodía. Vamos al culto a mediodía y en la tarde, como comemos mucho en el almuerzo, a roncar. A roncar. Ya en la sociedad joven ya no llegan. Poquitos llegan. Y si llegan, van a dormir ahí en las bancas. Entonces está muy duro el asunto. Entonces necesitamos ayuno. Los 144 mil ayunan. Es la verdad número dos. Apocalipsis 14, el versículo 4, hablando de los 144 mil. Miren qué hacen los 144 mil. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero, por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y para el cordero. Ok. Los 144 mil, ¿a quién siguen, dice? Al cordero. Amén. Gloria a Dios. Siguen al cordero. ¿Quién es el cordero, hermanos? Cristo Jesús. De acuerdo, San Juan 1, 29. San Juan 1, 29. Cristo es el cordero. Entonces, los 144 mil siguen al cordero por donde quiera que va. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo actuaba el cordero aquí en la tierra. ¿Qué hizo él? Mateo capítulo 4, versículo 2. Veamos al cordero. A Cristo. ¿Qué hizo Jesús como nuestro modelo y ejemplo? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. ¿Cuántos días ayunó Jesús, hermanos? 40 días y 40 noches. Ahora, de esta otra manera, ¿cuántos días ayunó el cordero que sigue en los 144 mil? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. ¡Guau, hermanos! Entonces, el cordero le dio el ejemplo a los 144 mil de ayunar. Los 144 mil ayunan. Vamos a poner ahora los ejemplos. Vamos a poner los niveles de ayuno. Voy a comprobar en la Biblia qué niveles hay. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Así vamos a ir. Los niveles de ayuno. Pero de que tenemos que hacer, tenemos que hacer ayuno. En el nombre de Jesús. Vamos a apuntar ahí. Nivel 1 de ayuno. De un día. Es decir, de 24 horas. Vamos a buscar Levítico 23, 27. Levítico, capítulo 23, verso 27. A los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok, afligiréis vuestras almas. En nuestras versiones, vamos a leer esta otra versión. Miren qué dice. Levíticos, ¿qué dijimos? 23, 27. 23, 27. El décimo día de este séptimo mes, será día de la expiación. Tendréis santa asamblea. Ayunaréis y ofreceréis al eterno ofrenda abrazada al fuego. ¿Y qué iban a hacer ellos en ese día? Ayunar. Ayunar. Iban a hacer un ayuno. Es como era un día. Estamos hablando de 24 horas. Hermano, ese es un día, el más pequeñito. El ayuno bíblico sin comida y sin agua. El ayuno bíblico es sin comida y sin agua. Un día completo, 24 horas. ¿Cómo se ayuna, hermano? Un día completito. Miren, mínimo. Mínimo. Los hermanos, los hermanos adventistas, nosotros debemos ayunar un día mínimo, 24 horas completo. ¿Cómo guardamos el sábado el día completo? Desde el viernes, la puesta del sol. Hasta el sábado, puesta del sol. Ahí tenemos 24 horas, tenemos un día completo. ¿Cómo ayunamos un día nosotros completo? Les voy a decir, Daniel 8, 14. Leamos Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tenemos dos mil trescientos días. Un día en profecía vale un año. ¿Cuánto vale un día en profecía, hermanos? Un año. Entonces, tenemos dos mil trescientos días. ¿Cuántos años tenemos? Dos mil trescientos años. A ver, estudiantes de la profecía, adventistas del séptimo día, ¿en qué fecha empezaron los dos mil trescientos años? ¿En qué año empezó? ¿Alguien se recuerda? 457. Eso, muy bien. En el 457 antes de Cristo. ¿Y cuándo terminaron los dos mil trescientos años? Fecha exacta, ¿cuándo terminaron? En el ochocientos. No, pero fecha exacta. El 23 de octubre. No, ya le dio un día más a usted, hermano. No, 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 no. 12 de octubre. No, no, ya le quitó. 12 de octubre, dice. Uno dice 23. Uno le puso más, otro le quitó. No, no. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? 22. Eso. 22 de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Apunten bien porque se nos va a olvidar. Apunten. No es sin usted. Ah, pero dijo 23. No, ni quien sea, fue recién entonces. Ah, está bien. Él está abajo de otro. Ah, está bueno, está bueno. Entonces, ¿es 22? De octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Entonces, pregunta aquí, pregunta, pregunta. ¿Qué día? A ver, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Solo su nombre, solo su nombre. Macario. Hermano Macario, le pregunto. ¿Qué día fue el 22 de octubre? Hermano Macario, solo usted. ¿Qué día fue el 22 de octubre? ¿Qué día cayó? Martes. Eso, muy bien. El martes fue el 22 de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Pregunto a la congregación. ¿Qué día cayó el 22 de octubre de mil ochocientos cuarenta y cuatro? ¿Qué día era? Martes. Más suerte. ¿Qué día era? Martes. Ok. ¿Y saben qué empezó ahí? La expiación antitípica, dice el conflicto de los siglos. ¿Qué empezó? La expiación antitípica. Entonces, empezó martes la expiación en el santuario celestial. Y aquí en la tierra también. El pueblo que aceptó la verdad. Entonces, ¿qué hacían en el día de la expiación? Levíticos 23, ¿qué dice? ¿Qué hacían en ese día de expiación? Un día. ¿Qué hacían? Ayuno. ¿Y qué debemos hacer nosotros ahora en el gran día de la expiación? Ayunar. ¿Qué día vamos a ayunar? No, ¿cuándo empezó la expiación? ¿Qué día empezó? Martes. Martes. Hermanos, su servidor, Pastor Enoch Martín, llevamos cerca de cuatro años estar practicando el ayuno todos los martes. Cerca de cuatro años estar ayunando los martes. Cada martes ayuno. Ya sabemos. Porque nos estamos entrenando que vivimos en el día de la expiación. Tenemos que afligir nuestra alma. Ojo, el sábado no es día para ayuno. El sábado es día de gozo. El sábado es día de alegría. El sábado es día de comunión con Dios. El sábado es día de comer bien. No en exceso, pero sí hay que comer bien. Tu desayuno bien puesto. Tu almuerzo bien puesto. Y tu cena también. O sea, no con exceso, pero bien. ¿Sí me explico? Que lo disfruten. El sábado no es día de ayuno. El sábado es día de gozo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué día entonces vamos a ayunar nosotros? Martes, hermano. ¿Por qué martes? Porque el 22 de octubre fue martes del año 1844. Y ahí empezó la expiación, la purificación en el santuario celestial. ¡Wow! Entonces ya tenemos esa fecha, hermanos, importante. Entonces, ¿qué día están invitados? Porque a nivel mundial, internacional, ayunan con nosotros. En Guatemala, en Estados Unidos, en México, en España, en África, en Sudamérica, en Perú, inclusive. En Colombia, en Argentina, en República Dominicana, en el Caribe. Donde quiera hay hermanos que están ayunando con nosotros. ¿Qué día? Martes. Y ustedes también se pueden sumar desde la montaña, desde el continente americano. Ustedes se pueden sumar también todos los martes a ayunar. Porque los 144 mil siguen a quién? Y el cordero, ¿cuánto tiempo ayunó? 40 días. Yo no les estoy diciendo que ayunen 40 días. Pero sí les digo que ayunen por lo menos, mínimo, mínimo, un día. ¿Y qué día es? Martes. Eso, ya están entrenados. Ahora vamos, rapidito, ahora sí, a leer otro tipo de ayuno. Ya es un poquito más grande. Vamos a ir. Vamos a ir a otro, 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 otro día. De tres días. Este es el nivel dos. Nivel dos. De tres días. Busque, por favor, hermanito, ahí. De tres días. Esther 416. Este es el nivel dos. Es de tres días. Nivel dos de ayuno, de tres días. Esther 416. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Guau! ¿Cuántos días ayunó Esther y los judíos? Tres días. Y tres noches. Sin comida y sin agua. Ah, este es el ayuno bíblico, hermanos. Este es el ayuno de Jesús. Este es el ayuno bíblico. Tres días. Yo he aguantado el nivel dos. Nivel dos de tres días. ¿Saben qué día ayunamos? El último martes de cada mes, repito, el último martes de cada mes, ayunamos tres días. Martes, miércoles y jueves. Tres días corridos. Ahora, pero a ustedes como van a empezar, no se preocupen ahorita de tres días. Empiecen con de un día y ya la hicieron. Un día y poco a poco, poco a poco se vienen acostumbrando. Miren, yo cuando es los tres días no siento porque ya estoy bien entrenado. Cada martes, tranquilo. Tranquilo. Estos últimos dos martes me la pasé viajando. Y tranquilo ahí. Sin comida, sin agua. Y tranquilito. Tranquilito. Entonces, hermanos queridos, los tres días es el nivel número dos. Vamos a otro nivel. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6-9. Vamos a ir ahora al nivel de siete días. Es del nivel tres. El nivel tres es de siete días. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16 al versículo 20. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 16 al verso 20. Miren cuántos días ayunó David, afligido, llorando, sin comida y sin agua, siete días. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Más él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los servidores de David hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más David, viendo a sus servidores hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus criados, ha muerto el niño. Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le trajesen de comer y comió. ¿Cuántos días ayunó? Siete días. El séptimo día ahí dejó de ayunar él. Ok, entonces este es el nivel número tres, es de siete días. Nivel número cuatro, veintiún días. Nivel número cuatro, veintiún días. Vamos a leer Daniel 10, versículo 2 y versículo 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con el unguento, hasta que se cumplieron las tres semanas. ¿Cuánto tiempo ayunó? Tres semanas. Cada semana tiene siete días. ¿Tres por siete? Veintiún. Veintiún. Veintiún días ayunó. Ese es el nivel número cuatro. Yo no creo que voy a llegar ahí. Si ustedes quieren, lleguen. Yo no. O sea, de aquí al juicio de los vivos, yo no llego. Tal vez después sí voy a llegar. Pero ahorita no, ahorita no. Por lo menos, nivel uno de un día. Pero aquí va el nivel número cinco. Vamos al último, nivel número cinco, Mateo 4.2. El nivel número cinco es cuarenta días. Ni en sueño voy a llegar yo ahí. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre. Ahí estamos. Entonces, el nivel número cinco, ¿cuántos días son, hermanos? ¿Cuántos días son? El nivel número cinco. Cuarenta días. Cuarenta días. Ok, entonces ahí estamos, hermanos. Esos son los niveles de ayuno. Hoy aprendimos. Lo que sí les invito es que empiecen por lo menos de un día. ¿Qué día vamos a empezar a ayunar, hermanos, en el nombre de Jesús? ¿Otra vez? ¿Qué día vamos a empezar a ayunar? Martes. Perfecto. Están invitados. Únanse a la familia internacional de adventistas que estamos ayunando los martes. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos ahora a la verdad número tres. Los ciento cuarenta y cuatro mil no usan el plato romano. ¡Oh! Los ciento cuarenta y cuatro mil no usan el plato romano. Vamos a ir a San Juan capítulo dos. San Juan capítulo dos. Y vamos a ver lo que nos relata ahí que Jesús sacó a los que vendían, a los cambistas. San Juan dos, verso quince. San Juan dos, versículo quince. Miren qué hizo Jesús con estos vendedores y comerciantes que manejaban dinero. Vamos. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¡Oh! Jesús entró al templo, los expulsó a los que vendían, y a los que compraban, y también ¿qué tiró al suelo? Las, o el dinero, o las monedas de los cambistas. Ahí están buscando la cita de los hermanos, nosotros lo mencionamos. Es San Juan dos, el versículo quince. San Juan dos quince. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. ¿Aceptó Jesús dinero dentro de su templo? ¡No! ¡No! ¿Y saben qué? Ese dinero dice que iba a parar al templo. ¿Por qué? Porque vendían vacas, ovejas y todo. Dice que era para el templo. Jesús aceptó que aunque era dinero para el templo, ¿lo aceptó ahí o lo tiró? ¿Qué hizo? Lo tiró, lo rechazó. Entonces, hermanos, dinero en el templo no se tiene que manejar. El templo no es para recolectar dinero. No es para recolectar dinero. Miren para qué es el templo. Vamos a Isaías cincuenta y seis, siete. Isaías cincuenta y seis, siete. ¿Para qué es el templo? No es una casa de recolección de dinero. Por eso Jesús tiró esto. Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Gracias. Entonces, hermanos queridos, ¿para qué es la casa de Dios? ¿Casa de qué dice? ¿Y cómo van a ser las oraciones? Eso, ya están entrenados ustedes. Entonces, la casa, el templo, este templo aquí no es casa de recolección de dinero. Este templo aquí, adventista, no es casa de cambio. No es banco, pues. Este es casa de, ¿qué dice la Biblia? De oración. Ustedes vienen aquí a orar, a escuchar la palabra de Dios. Para eso sirve. Isaías nos menciona y pronostica de Jesús. Y Jesús mismo, en Lucas 4, se nos registra que llegaba, ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Qué día llegaba a la sinagoga? El sábado. Y dice que se levantó a leer el libro de Isaías. ¿Qué se hace en el templo? Se lee la Biblia. ¿Qué se hace en el templo? Se ora. Pero no aparece cita bíblica que diga que el templo sea para recolección de dinero. No es, hermanos. Por eso Jesús tiró las monedas. Es casa de oración. Casa de leer la palabra, pero no para otra cosa. Ahora, miren que esto se va a poner mucho mejor. Señor, pregunto, ¿manejamos aquí un canastito para recoger los diezmos y las ofrendas? ¿Dónde está aquí, hermanos? Porque este es el segundo templo adventista en las montañas que estamos entrenando. ¿Dónde está la canastita? ¿Qué usan para recoger los diezmos? ¡Ah, el platito! ¡Ay, dónde está el platito! Por eso, miren cómo se llama el tema. Los 144 mil no usan el plato romano. ¿Dónde está el platito? ¡Démenlo aquí! Ahí están buscando el plato romano. Ahí está. Ya lo encontraron. Ya encontraron el platito romano. ¡Ay, qué platito! ¡Miren, el platito romano por primera vez lo tengo en mi mano! ¡Ay, aquí tengo el platito romano! Entonces, miren, los 144 mil no usan el plato romano. Esto no surgió en la iglesia adventista. No lo inventó la iglesia adventista. Esto, ¿cuántos aquí fueron católicos? Levanten la mano. Ahí está, varias manos levantadas aquí de adventistas. Ok. No me van a dejar mentir que en la iglesia católica romana, los monaguillos, los encargados, pasan con un plato romano a recoger, ¿cómo se le llama ahí los que fueron católicos? La limosna. La limosna. Pasan ahí, miren. Una limosnita para el Señor. Ponga, hermanito, su limosnita aquí. Ponga, ponga aquí usted también, ponga algo. No sea tacaña, ponga, ponga. Ponga aquí su limosnita en el plato romano, adventista del séptimo día. ¿En qué templo estamos, hermanos? ¿En qué templo? Adventista del séptimo día. ¿Se usa el plato romano? No. ¿No, se usa o no? No. ¿Sí? No, otra vez, otra vez, otra vez. Yo no tengo el plato de ustedes aquí en la mano. Pregunto, ¿se usa aquí en el templo adventista el plato romano? Sí. Sí, muy bien. ¿Los 144 mil van a usar el plato romano? No. Hermanos, nosotros no seguimos doctrina católica. Enseñanza católica. La católica tiene que imitar, copiar a la iglesia adventista. La católica tiene que copiar a la iglesia adventista a guardar el sábado. Pero no, los adventistas sabáticos estamos copiando a la iglesia católica con el plato romano. No hay ninguna cita bíblica, ni una. Le doy mil dólares al que me saque una cita aquí bíblica que me diga. Y pasen en las iglesias de los santos, pasen un plato para recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Hay una cita bíblica? No hay. Entonces nos engañaron, hermanos. Nos engañaron los católicos que se infiltraron dentro de la iglesia adventista. Se llaman jesuitas. Y en la Universidad de Montemorelos, México, donde se da la facultad de teología, los maestros ahí están dirigidos por jesuitas. Y si no creen, vayan a buscar Universidad de Montemorelos, México, adventista. Fotos con jesuitas. Ahí va a aparecer en internet. Ahí están porque ellos supervisan a los alumnos. Ellos acreditan a los pastores. ¿Y por qué creen entonces que pasan el plato romano? Porque estamos bien vendidos. Bien vendiditos. Bien vendiditos. Diga, hermano. ¿En qué se puede recoger los diezmos? Ok, buena pregunta. En primer lugar, no se tiene que... Sí, ojo, vamos a dejar claro. Sí, vamos a dar diezmos y ofrendas. ¿Amén? Amén. Yo, el pastor Enoch Martín, declaro que yo doy diezmos y ofrendas. Yo doy. Yo no estoy diciendo que ustedes no den diezmos y ofrendas. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que aquí en la Biblia no existe un versículo que diga que pasemos un plato. Es lo que estoy diciendo. O sea, lo malo aquí no es dar diezmo. Lo malo aquí es usar un plato romano y usarlo dentro del templo. El templo no es para recoger dinero. El templo es para oración y leer la Biblia. Eso es para eso el templo. Ahora, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Les voy a dar un ejemplo. Buena pregunta, hermano. ¿Cuántos años tiene usted, hermano, de ser adventista? Cinco años. Ya lleva cinco años, mi hermano, aquí. Perfecto. Felicitaciones. Ahora, mire, les voy a dar una cita bíblica donde Jesús mismo, mire, los judíos mataron a Jesús, pero los judíos no hicieron este pecado. Los judíos no pasaron ningún plato romano ahí en las bancas de la sinagoga. No pasaron ningún. Ellos fueron tan malos, pero no fueron tan malos como nosotros, porque ellos nunca pasaron plato romano, y nosotros sí. Ahora, les voy a dar un ejemplo donde Jesús vio que iban a dejar las ofrenditas, los diezmos, ¿dónde iban a dejarlo? Voluntariamente. Voluntariamente. Vamos a ir a la Biblia. Ayúdenme ahí, por favor. Vamos a ir a Marcos 12, 41. Es el ejemplo de la viuda. La viuda. Marcos 12, 41. ¿Qué dice? Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban mucho. Ah, ¿dónde se sentó Jesús en frente de qué dice? ¿Del plato romano? De un arca. Ah, de un arca. No dice, y Jesús empezó a ver al monarquillo pasar el plato romano. No, 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 no. Dice que Jesús se sentó frente del arca. Es un arca lo que aprueba Dios. Un arca. Es el que aprueba Dios. Y no estaba dentro. Vamos a comprobar dónde estaba. ¿Saben qué dicen los demás para defenderse? Ay, sí podemos pasar porque dentro del templo estaba el arca. O sea, mentirosos, porque no estudian. Dicen mentiras. Voy a comprobar dónde estaba el arca donde Jesús se sentó. A ver, dice, vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía. No importa lo que yo diga, pero lo que está escrito sí importa. Entonces, vamos a ver dónde estaba el arca donde Jesús se sentó. Miren qué dice el deseado de todas las gentes. Miren qué librón va a leer el hermano. Aquí un libro grande. Cargamos esto aquí hasta las montañas. Y gracias a los que los ayudan a traer. Dios los bendiga. Y nos trajeron y nos ayudaron también a cargar todos estos libros. Y aquí vamos a leer el deseado de todas las gentes. Capítulo 67. Hayes sobre los fariseos. ¿Y cómo oraban? ¿Quiénes oraban de pie? Los fariseos. Ay, aquí están, miren. Hayes sobre los fariseos. El deseado de todas las gentes. Capítulo 67. Repito otra vez para que apunten bien. El deseado de todas las gentes. Capítulo 67. Hayes sobre los fariseos. Página 566. Escuchen, escuchen. Miren dónde estaba Jesús sentado. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro. Y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Ahí está, ahí está. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba? En el atrio. El atrio, hermanos, es allá afuera. Aquí no es el atrio. Aquí donde están ustedes sentados se llama el lugar, ¿qué? Santo. Y aquí donde está el púlpito, ¿cómo se llama? Santísimo. Y el atrio, ¿dónde está? Allá afuera. No es que pasaban allá, recuerden. No, no, no. Era un cofre. Allá estaba una cajita, pues. Más claro no lo puedo poner. Aquí afuera había una cajita. Y voluntariamente, él que quería, iba a dar. Pero ahora no. ¿Qué hacen con nosotros ahora? Miren, hermanos, despierten, hermanos. No se dejen engañar, hombre. Despierten. Miren, ahora cambiaron el cofre por un plato romano. El cofre está fijo. Y está afuera. Y el plato está adentro. Entonces, ¿qué hacen? Te pasan así enfrente, hermanos. Te están diciendo a la fuerza, te están pidiendo. Claro. Como un limosnero. Esa es la verdad, hermanos. Disculpen. Oféndase a quien se ofenda. Esta es la verdad. Cada vez que pasan ahí el plato, hermano. Imagínense qué impresión. ¿Qué siente usted, hermano, cuando está el plato enfrente? ¿Una presión? A ver, póngame. Casi obligando. Póngame a mí el plato, vamos a ver. Póngamelo en mi cara, hermano. Yo siento mucha presión ahorita con el plato romano enfrente. Como quien dice, suelta, suelta, suelta. Esa obligación, hermanos. Dios no obliga. Dios sí pide diezmos y ofrendas. Tenemos que ser fieles con Dios. Diezmos y ofrendas. Pero no en un plato romano. En un cofre allá afuera. ¿Está escrito o no está escrito? En una cajita, pues, más claro. Puede ser de madera. Bien bonita. Ahí pongan. Alfolí. Pongan ahí alfolí. Afuera. Pero aquí se van a asustar. ¿Estamos claros? ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Amén. Ahora, les voy a enseñar qué día hay que darnos. Porque en sábado no, hermanos. En sábado no es. El sábado es para oración, para cantar, para leer la Biblia, para estudiar. No es para pensar en dinero. Ahí usted está haciendo sus cuentas en sábado. Ay, ¿cuántos bultos de papa vendí? 15 quintales. Oh, tanto dinero. Pensando en negocio en sábado, hermanos. No es el sábado para entregar diezmos y ofrendas. Ahorita lo voy a explicar. Con Biblia y espíritu de profecía. Pregunto. Hasta aquí yo, ¿qué he usado? ¿Qué he usado aquí, lector? ¿Qué hemos usado? Biblia y espíritu de profecía. Isaías 8, 20, ¿cómo dice? A la ley y al testimonio. ¿Estoy cumpliendo, hermano, o no? Sí. ¿Estoy cumpliendo, hermanos, o no estoy cumpliendo? Sí. Amén. Ahora voy a enseñar a la ley y al testimonio. ¿Qué dice qué día hay que dar los diezmos? Si ustedes desobedecen, van a ser los más grandes desobedientes de todas estas montañas. Miren, de aquí, desde aquí yo miro un montón de montañas y hasta ahí al fondo veo un lago. ¿Hay un lago, cierto o no? Sí. Hay un lago. Es tan lejos, o laguna, es tan lejos que aquí puro helicóptero baja. No, digo, puro avioneta. Ahí lo vi cuando estaba aterrizando. Es tan lejos y hasta aquí llegó su pastor Enoco Martín. Su pastor virtual y presencial. Y aquí estamos. Entonces, vamos a pasar a enseñarles brevemente qué día hay que dar los diezmos y las ofrendas. ¿Qué día? Miren, miren qué dice. Vamos a ir a la cita de Primera de Corintios. Biblia, por favor. Escuchen, apunten para que así hacemos silencio. Primera de Corintios 16, versículo 2. Primera de Corintios 16, versículo 2. Antes que lea, hermanos, voy a decir algo. El pastor Enoco Martín enseña que el santo sábado, el séptimo día, es el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? El sábado. ¿Qué día hay que guardar? El sábado. Perfecto, estamos claros. Pero aquí no estamos hablando de qué día hay que guardar. Estamos hablando de qué día hay que dar diezmos y ofrendas. Que está claro. Vamos pues, escuchen. Primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se haga entonces colecta. Entonces, hermanos queridos, ¿qué está diciendo ahí el texto? ¿Qué está diciendo ahí el texto? El primer día de la semana. Cada primer día. Lea el versículo 1. Primera de Corintios 16, versículo 1. Mira quién dio esa orden. Primera de Corintios. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ok. ¿Quién ordenó? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A las iglesias. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Perfecto. Ahora, vamos a leer. Lea otra vez, por favor, discúlpeme, el versículo 2. Primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan entonces colecta. ¿Cuándo llegaba el apóstol Pablo a las iglesias, a las sinagogas? ¿Qué día llegaba, hermanos? Sábado. Cita bíblica les voy a dar. Hechos 17.2. Solo apúntenlo. Porque ustedes lo conocen. Hechos 17.2. Y dice, y por tres sábados, Pablo razonó las escrituras en la sinagoga. ¿Cuántos sábados? Tres. Tres. ¿Cuándo llegaba entonces? El sábado. ¿Y qué dice la Biblia? Siete. 17.2. Hechos 17.2. Ahí lo dice. Dice, cuando yo llegue, llegaba el sábado, no se haga entonces la colecta. Entonces, el sábado se tiene que hacer la colecta. No. No es el sábado para recoger diezmos y ofrendas. Ahora, ¿qué dirá el Espíritu de profecía? ¿Quieren leer el Espíritu de profecía, hermanos? Amén. Vamos a leer el Espíritu de profecía. Apunten, por favor, el Espíritu de profecía. ¿Qué dice? Porque van a decir algunos hermanos, miren. Hermano, es que ahí en 1 Corintios 16.2 está hablando de donativos. Está hablando de ofrendas, pero ahí no está hablando de diezmos. Y yo voy a aceptar si es cierto. Ahí está hablando de qué? De donativos y de ofrendas. Eso es cierto. Pero también él tiene que aceptar que ahí está hablando del primer día de la semana. No está hablando del séptimo. Está hablando del primer día de la semana para entregar al Señor. Porque Dios es primero. El primer día de la semana, Dios es primero. Él entregamos a lo que a Él le pertenece. Para que Dios nos bendiga todos los demás días. Por eso es primer día de la semana. Arreglemos. Por eso algunos no prosperan. Porque lo están entregando en el último día de la semana. El séptimo lo están entregando. Es el último día de la semana. ¿Y cuándo hay que arreglar cuántas con Él? Primer día de la semana. Empecemos bien primer día de la semana. Y Dios nos va a bendecir toda la semana. Aparte de su primer diezmo. Su segundo diezmo, su ofrenda, primer día de la semana. Y entreguenlo. Así lo dice. Ahora voy a leer. Voy a leer lo que dice. Disculpe. ¿Sí? El domingo es el primer día de la semana. Exactamente. Así es. El domingo es el primer día de la semana. ¿Y el séptimo día cuál es? El sábado. Ok. El sábado es el día de oración. Pero estamos hablando aquí de entregar diezmos y ofrenda. Pero pastor. Aquí en Primera de Corintios 16.2 está hablando de donativos. De ofrendas. Cierto. Cierto. Pero te voy a leer una cita. Que la hermana Juay dice. Que los diezmos también tienen que ser ese día. ¿Lo queremos leer o no? Vamos a leerlo pues. Entonces aquí dice. Apunten. Consejos sobre mayordomía cristiana. Yo el libro grande no lo traje. Porque es que pesa mucho. Solo traje el tomo uno. Pero está en consejos sobre mayordomía cristiana. ¿Alguien tiene el libro aquí? ¿No lo tienen? Consejos sobre mayordomía cristiana. En el capítulo 16. Regularidad y sistema. Página 85. Última vez voy a mencionar para que apunten. Consejos sobre mayordomía cristiana. Capítulo 16. Regularidad y sistema. Página 85. Escuchen. Escuchen. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo. Por medio del apóstol Pablo. Concernientes a los donativos. Presentan un principio. Que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana. Domingo. Cada uno de vosotros ponga parte a algo. Según haya prosperado. Guau. ¿Qué cita es hermano? Ahí está abajo. Consejos sobre mayordomía cristiana. En el capítulo 16. Regularidad y sistema. Página 85. Guau. Sí se aplica. Sí para ofrendas. Pero también se aplica. ¿Para qué dice? Para los diezmos hermanos. Ya aprendieron. No va a ser plato romano. No va a ser en el séptimo día. Sino va a ser el primer día de la semana. En arquita. Un arca. Hagan eso. Y ustedes van a ser prosperados. Y bendecidos. Hermanos queridos. ¿Estamos aprendiendo hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces. ¿En dónde vamos a dar los diezmos en las ofrendas? ¿En un plato romano? ¿O en un cofre? Un cofre. Amén. ¿En qué día vamos a dar los diezmos en las ofrendas? ¿En el último día de la semana? ¿El séptimo? ¿O en el primer día de la semana? ¿Cuándo? El primer día de la semana. Amén. Gloria a Dios. Misión cumplida. Vamos a la última verdad y vamos a terminar. Última verdad. Vamos a la última verdad. ¡Wow! Esta última verdad no sé si la van a resistir. ¿La quieren o no hermanos? ¿Quieren la última verdad o no? Porque esta está dura. Está muy dura esta. ¿Qué tal me van a sacar a mí ahorita hermanos de aquí? ¿Van a aguantar? No, pero a veces lo duro se jala ahí. Ah, ¿van a jalar duro? Ok, bueno, van a aguantar. Vamos entonces. Verdad número cuatro. Los ciento cuarenta y cuatro mil no tragan carne. Ojo, esto está duro. Diga otra vez hermano, ¿cómo dijo? Los ciento cuarenta y cuatro mil no comen carne. No, no, no dijo, no dije así. Ojo, ¿cómo dice? Los ciento cuarenta y cuatro mil no tragan carne. No tragan carne. Ahora, pero pueden decir algunos. Ah, oh, este pastor Enoch Martín es muy ofensivo. No, 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 no es ofensa. Porque en Daniel siete hay un oso. Y ese oso se le da una orden. Tiene en la boca tres costillas, un oso. Y le dice, levántate, traga mucha carne. ¿Se traga o no se traga la carne? Si se traga, si se traga. Entonces es principio bíblico. La carne se traga. No es insulto, no es ofensa. Es verdad. La carne se traga. Dice, levántate, traga mucha carne. Pero aún no soy. Usted no es oso. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Entonces, los ciento cuarenta y cuatro mil no tragan carne. Además, los científicos dicen, los doctores, los médicos dicen, que cuando uno mastica, mastica y hace el bolo alimenticio, el bolo alimenticio, y el bolo alimenticio uno lo traga. Entonces no es falta de respeto el decir, tragan carne. Porque uno traga. Entonces, la verdad número cuatro, los ciento cuarenta y cuatro mil no tragan carne. Ok. Ahora, vamos a ir a ver lo que dice la escritura. La escritura, miren cómo dice la escritura. Vamos a ir a un texto. Vamos a ir, ahorita les digo, ahorita les digo. Números capítulo once, versículo cuatro. Números once, versículo cuatro. ¿Qué dice el texto bíblico? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, se dejó llevar de su apetito. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Qué quería el pueblo de Israel, hermanos? Carne. ¿Y cuánto tiempo estuvo dando vueltas en el desierto por rebeldes? ¿Cuánto tiempo? Cuarenta años. Apunten el versículo. Josué, capítulo cinco, versículo seis. Vamos, Josué, capítulo cinco, versículo seis. Vamos. Miren cuánto tiempo Jesús, Cristo, quería que el pueblo fuera vegetariano. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel. ¿Aunque cuánto tiempo dice la Biblia? Cuarenta. Cuarenta años. Esos cuarenta años, Jesús, ¿qué les dio de comer a los herreritas? Maná. No les dio carne. ¿Pero qué querían ellos? Carne, queremos carne, queremos carne. Hicieron protesta. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. ¿Les dio carne o no les dio carne? Sí. Sí les dio carne. Pero miren qué pasó cuando la carne estaba ya en la boca de ellos. Leamos, por favor, números, capítulo once, el versículo treinta y tres. Números once, versículo treinta y tres. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Aún estaba la carne, ¿en dónde? En los dientes. Y lo hirió con una plaga. Los mató, pues. Todos los carnívoros, ¿qué hizo Dios con los israelitas carnívoros? Los mató. Entonces, hermanos, cuando Dios da una orden, hay que obedecer. Si Dios dice, no más carne, no diga usted, queremos carne, queremos carne, queremos carne. No, hermanos, no pidan carne. Sí les va a dar permiso. O sea, sí les va a dejar que coman. Pero ustedes van a caer muertos. En el juicio de los vivos. En Ezequiel nueve. Los que no obedecen las órdenes de Cristo hoy, van a ser cortados, hermanos. Pero, pastor, ¿y qué pasa? Es que yo no como chancho, yo no como cerdo, no como el checoche, no como el marrano. Solo pescadito como de vez en cuando yo. Solo gallinita de puro maíz le doy yo, puro maíz. Eso como yo nada más. Pero solo cuando me invitan, yo casi no mato. Yo solo cuando me invitan. Es igual que el católico. El católico dice, ah, yo como chancho, sí, como chancho, pero... Yo le doy puro maíz. Yo lo baño todos los días al chancho y lo engordo. Y está limpio y yo lo como. ¿Es permitido o no es permitido? No, no es permitido. Igual al adventista. Al adventista Dios le prohibió el cerdo, ¿cierto? Por salud. Pero le prohibió también el gallo, la gallina, el cuy. Le prohibió, ¿qué más? El pescado. Todo le prohibió ahora. ¿Saben por qué? Porque la carne ahora tiene cáncer, hermanos. Tumor en los pechos de las hermanas. Ay, tengo un tumor aquí, ya es cáncer por estar comiendo tanta carne. Y ahora por estar comiendo hasta tanto huevo. Ya todo está afectado, hermanos. Pero hoy mi enfoque es no carne. No carne. Y mire, ¿los israelitas fueron rebeldes? Sí. ¿Quién es Israel de hoy? Vamos a leer aquí, hermanos. Ya vamos, ya vamos a tener que terminar. Ayúdenme. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, 131. Para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Ahí estamos, gracias. Entonces dicen los adventistas del séptimo día. El Israel de hoy. ¿Quién es el Israel de hoy? Los adventistas del séptimo día. ¿Cómo fue el Israel antiguo? Rebelde. ¿Qué quería el pueblo de Israel allá en el desierto? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Les dio carne a Dios? Sí. Pero estaba la carne en sus dientes y ¿qué pasó? Lo murieron. Ahora, ¿quién es el Israel moderno hoy? ¿Quién es? La iglesia adventista. Otra vez, hermano fuerte, hermano. La iglesia adventista. Del séptimo día. Del séptimo día. ¿Y qué quiere la iglesia adventista? Queremos carne. Queremos carne. Queremos carne. Así dice la iglesia adventista, pero ahora la pregunta. ¿Vamos a ir comiendo carne o no? No. Ya no. Ay, gloria a Dios. Valió la pena haber venido en la montaña. Otra. Voy a preguntar otra vez. ¿Ya no vamos a comer carne o vamos a comer carne, hermanos? No. No. Amén. Gloria a Dios. Ya, gloria a Dios. Y aquí ya tenemos unos, ya docenas de adventistas vegetarianos en el nombre de Jesús. Docenas. Se van a multiplicar. Corran la noticia. Ya no hay que comer carne. Porque si comemos carne, vamos a... Sí, les voy a decir algo. Si van a comer carne, si les invitan un caldito, y ahí va el pollo o la gallina, ¿cómo le llaman aquí? O pescado. Y dice, ay, mire, es que ya no como yo. Ya no como yo carne. Y entonces la vecina dice, ah, bueno, vecinita, entonces le voy a quitar la carne. Le quitan la carnita y le dejan el caldito. Mejor cómase toda la carne. Si se va a tomar el caldito, porque ya ahí va la esencia en el caldo. Nada es nada, hermanos. O si no, van a pasar como hicieron los sirralitas. Todavía estaba la carne. ¿En dónde? En su diente y cayeron muertos. Fíjate lo que ahora va a ser el juicio de los vivos. Ya estudiamos el juicio de los vivos. Ezequiel 9. Van a venir, ¿cuántos ángeles? Cinco. ¿Con qué? Con espadas. A los que no tengan el sello. A los desobedientes los van a cortar. Ahora, pastores, no, Martín, dígame una cita exacta. Una cita exacta donde ya no tenemos que comer carne. Bueno, hermanos. Hechos 3.21. Pero, pastores, que está ahí Levíticos 11. Carnes limpias. Que no sé qué. Que aquí y aquí y allá. Sí, es cierto. En el tiempo del sistema de sacrificios, Dios dio carnes limpias. En el sistema de sacrificios, Dios dio carnes limpias. Pero ahora ya se acabó el sistema de sacrificios. Ya Cristo murió. Ya no hay que estar matando animales. Hechos 3.21. A quien el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de los que habló Dios por boca de sus santos profetas, que hubo desde la antigüedad, que dice hasta el tiempo de qué, de la restauración de todas las cosas. Entonces, la dieta se corrompió, la dieta se perdió, la dieta original se perdió. ¿Cuál era la dieta original? Génesis 1.29. Apunten. Génesis 1.29 es la dieta original. Y en la dieta original, que se le dio fruto, fruto, fruto y fruto y fruto. No aparece carne, no aparece ahí otras cosas, solo aparece frutos. Génesis 1.29, puro fruto aparece. Y dice la Biblia que llegó el tiempo de qué dice, de la restauración de todas las cosas. Significa que hay que restaurar la dieta original, la de Génesis 1.29. Hermanos, una dieta libre de carne. Y hoy por hoy, nosotros decidimos ya no comer carne más. Última cita y termino. Última cita. Con esta cita, es la última que nos va a terminar de convencer y reafirmarnos. Miren el libro, se llama Consejos sobre el Régimen Alimenticio. ¿Quién lo escribió? Elena Jarón de Huay. Amén. Entonces, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 454. Me gusta ver a la iglesia apuntando. Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 454. Dice así, hermano, lea usted aquí. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Repitamos esa frase, escuchen. Ningún gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Detengámonos. ¿Saben ustedes cuánto es un gramo de oro? Un pedacito, tío. ¿Sí o no? Dice, ay, solo un poquito. Sí, sí, invítame, sí, pero un poquito nada más. No, un poquito, mejor cómese entero el pollo. Cómaselo entero. No, no, de una vez, coma. Si va a comer, coma bien. Si va a pecar, peque bien. Dice, ni un qué, ni un gramo de carne. Si va a comer, coma, hermanos. Pero acuérdense que vino el pastor Enoch Martín hasta estas montañas, hasta este templo adventista. Y les advirtió. ¿Qué dice Santiago, hermano? El que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, comete pecado. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Comete pecado. Comete pecado. Ya sabemos hacer lo bueno hoy en la salud, sí. ¿Tenemos que comer carne, hermanos? No. No. Entonces, lo bueno es no comer carne. Y si usted come, desde hoy en adelante me va a preguntar, Pastor Enoch Martín, ¿es pecado comer carne? Yo le voy a contestar. Pregúntenme, pregúntenme si es pecado. Pregúnteme, pregúntenme. ¿Es pecado comer carne? ¿Otra vez? ¿Es pecado comer carne, pastor? Respuesta, sí es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, ultra ve la cita. Consejos sobre el régimen alimenticio 454. Vamos terminando, vamos terminando. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es qué? Antinatural. Nuestros dientes no fueron creados para comer carne. Fueron creados para comer fruta, verduras, granos. Coman muchos gramos, sustituto de la carne. Coman mucha palta. ¿Conoce la palta? Sí. Coman mucha palta. En lugar de un pedazo de pierna de pollo, pónganse un aguacate o palta entera ahí. Y no se van a morir. Tengo más de 10 años de no comer ni un gramo de carne. Y aquí estoy de pie. Estoy de pie. Oye, miren, hasta qué montañas estoy. ¿Se puede o no se puede, hermanos? Se puede. Preguntamos el trato que vamos a hacer con Dios. Vamos a hacer un pacto con Dios hoy. Preguntamos, como ministro del Evangelio, el pastor Enoch Martín, desde este templo adventista, pregunto a la congregación, ¿seguiremos comiendo carne o ya no? No. No. Entonces, de hoy en adelante vamos a ser vegetarianos. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Vegetarianos. Gloria a Dios. Voy a irme contento porque puedo decir misión cumplida. El pastor Enoch Martín, hoy puedo decir misión cumplida. Que el Señor los bendiga poderosamente. Amén. 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 Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético. Con el autor, Pastor Enoch Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp. más 502, 42, 29, 77, 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.